Los que nos abocamos a esto, decodificamos sistemáticamente todo en imágenes. Es decir, el común de la gente es literal. Pero en el caso nuestro, que nos manejamos con imágenes, todo se decodifica en el caso mío. Me encantan tener problemas para tratar de transformarlos en imágenes. Es una cosa que siempre me atrapó. Gracias por ver el video.